A pesar del dolor y del sufrimiento, los cristianos tenemos la fe que nos da esperanza. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante la celebración de la Santa Misa por Vanessa, la niña de 12 años que falleció en la tarde de ayer. Don Braulio Rodríguez ha presidido la Eucaristía en la Iglesia de Santiago el Mayor. Los alumnos y compañeros de Vanessa acudían a la Iglesia de Santiago el Mayor, donde se ha celebrado la Eucaristía. Arropados por profesores y padres, recibían consuelo en las palabras de Don Braulio, que les invitaba a abrazar a Cristo en estos momentos de dolor. La muerte no es el final. Jesús murió en la cruz por todos nosotros y, aunque tengamos el corazón abatido, Él escucha nuestro clamor y atiende nuestras súplicas. No estamos solos, no estamos aquí ahora agotados o agotados por el dolor, sino que tenemos que abrir nuestro corazón y orar. Orar sobre todo por Vanessa, porque va a ver el rostro precioso de Jesucristo. El arzobispo de Toledo ha insistido en que Jesús está siempre con nosotros, no nos abandona, todos los cristianos estamos conectados por una corriente de amor, sangre que nos une como hermanos. Vanessa no está sola, todos estamos con ella en la oración. Aunque no entendamos el porqué, Jesús es siempre la respuesta. Él nos ha querido y nos quiere siempre. Ha querido a Vanessa desde toda la eternidad. Y, como a cada uno de nosotros, nos ha dado muestras de amor y de cariño. Sí, pero entonces, ¿por qué ha permitido...? Bueno, esas son preguntas difíciles, ya lo sé. Y a veces los psicólogos nos ayudan, pero el que más nos ayuda es Jesús. Desde el Colegio Diocesano, Santiago el Mayor han enviado un comunicado donde han mostrado su profundo dolor ante esta trágica pérdida. Un hecho que les hace acogerse con más fuerza, si cabe, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y acompañar a toda la familia en estos duros momentos con la verdadera esperanza de que ya disfruta del amor eterno del Padre.